Sofía quiere trabajar, ¿no, Salomón? Pues, hombre, a mí lo único que me ocurre es que usted hable con Gabriela, Miguel. Y yo me ganaría el odio infinito de la familia Soler. ¿Quién sabe hasta qué generación? ¿Y a usted ese odio, señora, le importa mucho? Dígale que venga a hablar conmigo hoy mismo. Flavio Herrán. Aquí el señor, don Guillermo Sandoval, y su esposa, la señora Sandra. Yo los estoy representando en la recuperación de la herencia de su sobrina, la niña María Sandoval. ¿Te gusta el modelaje? Me encanta. Te podemos contratar a ti y podrías ser la imagen de la nueva colección. ¿Quién mejor que nosotros? Su familia para cuidar la herencia. Si son ustedes o no la gente adecuada para esto, ni lo sé ni soy yo quien lo decide. Y mientras las autoridades lo hacen, sigo siendo el que maneja los bienes patrimoniales de la niña. Gabriela, los mando aquí, ¿no? Ahí está pintada. ¿Por qué no te pones en la tarea y encargas un bebecito? Esa gente no nos está trayendo sino problemas. Lo más conveniente sería si se le pagan las acciones en plata, que cojan su herencia y se vayan bien lejos. Pero eso de participar en una reunión de accionistas con ellos me parece absolutamente fuera de lugar. Bueno, pero mamá, tampoco es para tanto. Estamos en una empresa, no en un club social donde uno se mezcla o no se mezcla con gente. Tú no puedes decidir. Nina, no se trata de eso, por favor. Se trata simplemente de que vamos a tener problemas laborales. La heredera de Ignacio solo podrá entrar en posesión de sus bienes cuando cumpla su mayoría de edad. Tendrá un representante que se encargará de manejar las acciones como lo considere conveniente. Por lo tanto, tendrán derecho a participar en las decisiones importantes de la empresa. Y no sabemos qué experiencia tengan en este negocio. No, pues entonces nos va a tocar rezar para que no aparezcan más hijos naturales del tal Ignacio Noguera. Pues si no, nos vamos a quedar sin empresa. ¿Eso quiere decir entonces que si Gabriela hubiera tomado en adopción a la niña, volvería a participar en la empresa? ¿Tendría acciones? Sí, claro. ¿Las de María? Alejandro, por favor, ya deja de pensar en ella, ¿sí? ¿No te das cuenta que todos los problemas que tenemos aquí son a causa de Gabriela San Miguel? ¿No fue ella la que trajo a esa gente para acá? Y aunque ella no los hubiera mandado, ellos tarde o temprano vendrían a buscar su herencia. No confundas las cosas, mamá, ¿sí? No las confundas tú, Alejandro. Claro, ¿cuántas cosas más tienen que pasar para que te des cuenta que Gabriela San Miguel tiene con nosotros una guerra? ¿O te parece poco que esté trabajando con la competencia? Hola, Tatiana. ¿Qué hubo, profe? ¿Qué, la esperando a sus papás? No, 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 para nada. ¿La dejó el bus? No, tampoco. Lo que pasa es que un amigo viene por mí. Ah, ¿sí? ¿Y eso quién es el afortunado? ¿Y entonces qué? ¿Lista o no? Yo, Camilo. Hola, profe. ¿Cómo le va? Bien. ¿Me la cuida, no? Claro, ni más faltaba. Nos vemos, ¿no? Tatiana, ¿sus papás saben que no iba a coger la ruta del bus? Ay, claro, profe. El permiso es a secretaría. Ah, bueno. Hasta luego. Qué embarrada con Sofía, pero es que ella también se busca una forma de enredarse la vida. Bueno, pero por lo menos se entretiene resolviendo sus propios problemas, ¿no crees? Ay, no, qué forma tan entretenida de alegrarse la vida. Pero por lo menos ella anda pensando en yo, en su trabajo, en el apartamento, pero yo quedé encerrada todo el día en la casa estudiando. ¿Y eso que de vez en cuando? Oiga, usted cada día está más rara, ¿no? ¿Otro con ese cuantico? No, en serio. Es que usted tiene una forma de hablar, de ser, no sé, como tan diferente. A veces se ve pesimista, triste, sola. Lo peor, pues. No, a mí me gusta. Porque me parece que usted se cuestiona cosas que nadie, mucho menos a su edad, se pregunte. Y eso es chévere. Lo dicho es que usted es muy chévere. ¡Himena! ¡Himena, abra, por favor, que van a tumbar la puerta! Sí, sí, la... No diga que Laura no está porque vi el carro. ¡Laura! ¿Qué pasó? ¡Laura! ¡Laura, por favor, Laura, tienes que ayudarme! Tienes que ayudarme. ¡Laura! Pero tranquila, místete, mamá, pero no te pongas así. Trágame un vaso de agua que me estoy muriendo, por favor. No puedo estar de otra manera, ¿me entiendes? No puedo estar de otra manera. Confirmado. Hoy, hoy se confirmó. Estoy en la ruina, Laura. Estoy en la ruina. ¿Qué? Que me robaron, Laura, ¿me entiendes? Me robaron, Laura. Puse todo mi dinero, todo, todo, hasta el último dólar, en un negocio y un negocio. Eso, ¿me entiendes? Y el tipo al cual yo le di el dinero, también se perdió. Entonces, ¿ahora yo de qué voy a vivir? ¿Dónde voy a vivir, me entiendes? ¿Dónde, Laura? ¿Tu mamá en esta casa? ¿Estás loca, Laura, o qué te pasa? No la puedo dejar en la calle. ¿Y ahora qué estupidez te metió en la cabeza para convencerte de eso? No, no, no. Yo sé que mi mamá es exagerada, pero esto es grave, Alejandro. La robaron. Se quedó sin nada, la estafaron. Bien merecido lo tiene. Eso es cruel. Es en serio. Y yo no le puedo dar la espalda a mi mamá. Bueno, pues no se la damos, ya sé. Le rentamos un apartamento o la mandamos a un hotel, lo que ella quiera. ¿Pero por qué precisamente se tiene que venir a meter a mi casa? Porque somos su única familia, Alejandro. Y ella está destrozada y con toda razón. Y ahora lo único que puedo hacer es estar a su lado. No. Entonces, ¿para qué me preguntas mi opinión si ya lo decidiste? No, 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 yo no he decidido nada. Pero me parece lo más lógico. Es mi mamá, la abuela de tus hijas. Ah, ya, ahora el chantaje. Soy el malo siempre yo, ¿no? No, 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 no estoy diciendo eso. Mira, yo no sé qué te pasó fuera de la casa. Pero tampoco te estoy diciendo nada grave como para que me hables así. Lo único que te pido es que tomes una decisión. Si estás de acuerdo que mi mamá se quede en la casa o no, eso es tuyo. ¿Cómo se nota que tu hermano ni siquiera se tomó el trabajo de conocerme un poquito? Yo de verdad no los entiendo, Gabriela. Se aman, se odian, se adoran, hablan mal el uno del otro. Yo lo entiendo. No, Nina, es que yo no puedo creer que una persona a la que le mostré lo que soy como a nadie puede hablar de mí de esa manera. A ver. Gabi, como amigas. ¿Tú no estabas buscando algo? Ay, ¿tú también, Nina? Pues no. Yo lo único que quería y quiero es que la niña esté bien. Mira, al fin y al cabo no me importa lo que piensen. No se me hace nada raro que Alejandro, su señora, sus hijas y todo el mundo hablen de mí como si yo fuera lo peor. Y todo porque tuve la maravillosa idea de fijarme en el señor de la familia. No, si es que hasta una persona a la que solo he visto dos veces en mi vida me trata como si yo fuera su peor enemiga. Ah, no, lo que pasa es que mi mamá tiene razones muy distintas que nada tienen que ver con Alejandro. Ah, ¿cómo así? ¿De qué estás hablando? De nada importante. Ah, no, Nina. De aquí no sales hasta que no me digas cuáles son esas razones que tiene tu mamá en contra mí. Te vi, me vi Y tuve miedo De las ganas que sentí Ganas de ser esa mujer Que nunca fui Ganas de todo Pero siempre Junto a ti Te vi Te vi y sentí La sombra del deseo sobre mí Y tú Creciendo por mi ser El gran amor Que nunca conocí Una mujer Solo es mujer Cuando descubre La pasión Y le desborda Por su boca el corazón Hasta dolerle intensamente La razón Quiero vivir Mi vida junto a ti Y construir entre los dos Un mundo Donde viva esta pasión Ven Hacia mí Aquí en mis brazos Sabrás tú Lo que es vivir Y con mis besos Sentirás Mi corazón Ven Hacia mí Ven Hacia mí Gabriela, pues, ¿cuáles van a ser las razones? Ah, no, es que si yo las supiera No te estaría preguntando Bueno, pues, las razones es Las de cualquier mujer mayor ¿Tú entiendes? Mi mamá piensa que tú eres la culpable Del fracaso del matrimonio de Alejandro Y eso no te lo va a perdonar Punto No seas mentirosa Tú misma me dijiste Que Alejandro no tenía nada que ver Yo no te dije eso ¿Sí? Por favor, Nina Tú eres la única amiga que yo tengo Si no eres capaz de ser sincera conmigo Entonces, ¿quién puede hacerlo? Estamos hablando de mi mamá Y del odio que me tiene Tú sabes cuál es la razón Y ahora mismo me la dices ¿Bueno? Ay, Nina Por lo que más quieras Yo necesito entender esta situación Mira, yo sé que es tu mamá Yo entiendo que es tu familia Pero es justo que yo sepa Con quién me estoy enfrentando ¿Y por qué lo estoy haciendo? Júrame Júrame Que no le dices a nadie Que yo te conté Te lo juro Gabriel, es que si mi mamá sabe Me quita el apellido Me deshereda Me... Ay, Nina, Nina, Nina Por favor, por favor Jurado, ¿no? La razón es Ignacio Noguera Tú sabes muy bien Que tu mamá y yo No nos llevamos ¿Tú sabes el infierno Que va a ser esta casa Con tu mamá metida aquí Todos los días? Ay, Alejandro Yo no sé qué hacer Si le digo que se quede Las cosas se van a poner mal contigo Y si le digo que se vaya Ella no me lo va a perdonar nunca ¿Y tú qué quieres? Yo no sé, Alejandro No sé La situación me parece hartísima Pero de lo único Que estoy segura Es que no le puedo Dar la espalda a mi mamá Y tampoco quiero Tener problemas contigo Yo no quiero que te tengas Que poner a escoger Pero entiéndeme La relación entre tu mamá Y yo ha llegado Hasta tal extremo Que no nos importa Faltarnos al respeto ¿O tú me aseguras Que eso no va a pasar? No, pues mi mamá Tiene 60 años Ella no puede cambiar De un momento a otro Tú tienes que hacer El sacrificio, Alejandro Mira, una cosa es cierta Si fuera Alicia La que estuvieran problemas Yo no dudaría Un segundo En que tú la ayudaras A pesar de lo mal O bien que nos llevemos Bueno, por lo menos Tienes que hablar Con tu mamá Y decirle que Que en esta casa Ella no puede dar órdenes Y que las órdenes Las damos tú y yo aquí Entonces aceptas No me queda de otro, ¿sí? No sé Esperaba que no me hiciera sentir Como si me estuvieras Haciendo el favor Pues qué pena contigo, Laura Pero como están las cosas Eso es precisamente Lo que estoy haciendo Y por favor Que le quede muy claro A tu mamá Que ella no puede mandar No puede ordenar No puede hacer nada En esta casa Ni meterse con nadie Con absolutamente nadie ¿Te quedó claro? Jimena Jimena Sí, señora Niña Dígame una cosita Usted hace cuánto Que no baja todo eso Y le pasa un trapito Cuénteme a ver Ay, pero está sucio Porque yo la semana pasada ¿La semana pasada? ¿Cómo así? Entonces permítame felicitarla Por el pésimo trabajo Que ha realizado Pero no le creo No le creo A ese instante Hace años No le pasan un trapito ¿Qué es lo que le pasa a usted, niña? Por Dios ¿Qué es esto? ¿Usted por qué cree Que le están pagando el sueldo? ¿Por amor de sus patrones? No, mi querida Jimena Usted está buscando Lo que no se le ha perdido Mi hijita De manera que hágame el favor Me saca todo de todas partes Agarra agua caliente y jabón Y me empieza a limpiar Esta cocina de pe a pa Ay, sí, señora Pero primero voy a... No, momentí ¿Usted no entendió Lo que yo le estoy diciendo? ¿Usted no entiende? Es una orden concreta Y concisa De tres palabritas Limpie la cocina Three little works ¿Entiende? O sea Si no entiende La mando al cotolingo O en su defecto A tomar clases de castellano ¿Usted creyó Que porque mi hija Laura Está trabajando Usted va a venir A ponerse de rueda En esta casa? Pues no Porque ahora estoy viviendo Yo aquí Y voy a poner A funcionarla como sea Es increíble, papá Es increíble ¿Se da cuenta? Ignacio tuvo un romance Con la mamá de Alejandro Pero... ¿Qué es esto? Por Dios El destino, mi hija Con razón Esa señora Me odia Como me odia Primero Le quito Según Nina El amor de su vida Y después Me meto Con su hijo adorado Pero usted No sabía nada, mi hija ¿Y? ¿Usted cree Que ante los ojos De esa señora Me libera De alguna culpa? No, papá Cuando de sentimiento Se trata Las mujeres Somos muy egoístas Y así debe ser Cuando se quiere De verdad No se piensa En los demás Y me lo dice a mí Que toda la vida He tenido problemas Con ellas Ahora entiendo Muchas cosas En realidad Mi guerra Ni siquiera ha sido Con Alejandro Sino con su mamá Con razón Esa oposición A que yo siguiera En Texno Y con razón Ese deseo De verme hundida De todas maneras Usted no tiene por qué Pagar Las consecuencias De las decisiones Tomadas por Ignacio Lo que a nosotros Nos parezca No tiene importancia La realidad Es que la vida Me puso en contra De ella Me parece que Usted está aceptando Muy fácilmente Una responsabilidad Que no le corresponde No, papá Yo tengo las cosas Muy claras Pero sigo pensando En esa señora Debe haber sido Muy grande El amor que sintió Por Ignacio Muy, pero muy grande Para que después De tantos años Y después De muerto Él Ella siga Luchando En sacarse Ese dolor Y ese despecho Y me siga Considerando Su enemiga ¿Sabe que me despierta Un sentimiento así? Respeto Yo sé En lo que habíamos quedado Alicia Pero esto ya no es solo Porque Alejandro Sepa la verdad O no Mientras la niña Estuvo con Gabriela No hubo problema Pero esta gente Que la tiene ahora No la está cuidando Muy bien Hay muchos niños En peores condiciones Que ella Yo no tengo Por qué estar Preocupándome De todos ellos Además esa niña No tiene nada Que ver conmigo Pero es la hermana De Alejandro Y te lo juro Que si él interviniera Estaría mucho mejor De lo que está ahora Alicia Por Dios Ya te lo dije Esta gente solamente Quiere la herencia De la niña Nada más Pues que la tenga A mí no me importa ¿Y trabajar en qué área Exactamente ¿Qué dijo Gabriela? Quiere que Sea la módula Exclusiva De su nueva colección Pero no es seguro Sí ¿Y de verdad Eso es lo que usted quiere Sofía? No pues yo pregunto Pues porque Hay mujeres Que no les gusta Darse el bien pelota Enfrente de todo el mundo Mire John Yo no creo Que tenga que Ponerme a convencerlo De que me deje Trabajar o no Primero porque Usted no tiene Ningún poder sobre mí Y segundo Porque me parece Increíble Tener que hacerle Un lavado de cerebro Al hombre que amo Por algo que no es Tan terrible Si le parece tan malo Estar con una mujer Que es modelo Pues Perfecto Terminamos lo que tenemos Y ya Sofía está hablando Como una niña La solución no es terminar No el que está hablando Como un niño Es usted Yo sí quiero seguir Pero es que no me deja Otra alternativa Y le juro que me sorprende Que un hombre de su edad Que dice que me quiere Como dice que me quiere No pueda entender Que necesito el trabajo Y que el modelaje Es un trabajo Como cualquier otro No No, ni siquiera eso Es el único trabajo Que puedo hacer Hoy por hoy Con mi extensa preparación Ay, Sofía Mire, yo a usted la adoro ¿Y qué le puedo decir? Pues Bueno, que ojalá Le den la oportunidad En la empresa Yo no estoy muy de acuerdo Pero yo acepto Lo que usted quiere Yo no la quiero perder Sofía Johnny, yo no quiero Tener más problemas Con usted por esto Ni los vamos a tener Se lo prometo Para mí no es fácil Pero Bueno, ya a ver Cómo todo va a cambiar Cómo todo va a cambiar Cómo todo va a cambiar No seas burro. Everybody be cool. This is a robbery. Any of you fucking pigs move, and I'll execute every motherfucking last one of you. Alejandro. Sí. ¿Tú no crees que desde que se fue Sofía, no sé, hace falta algo en esta casa? Sí, sí, claro que sí. No sé, yo pienso que deberíamos hacer algo. Lo que teníamos que hacer ya lo hicimos. Y creo que subestimamos a Sofía. Es más, la última vez que hablé con ella la sentí mucho más madura y mucho más mujer. No, no, no estoy diciendo que la hagamos volver a la casa. ¿Ah, no? ¿Y entonces? No, estoy hablando como de llenar ese vacío. No te preocupes, con tu mamá en esta casa, espacio es lo que nos va a faltar. Ay, Alejandro. ¿Por qué no apagas ese televisor y me escuchas? Quiero tener un hijo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted piensa contratar a esa muchachita porque le sirve para la colección o porque es la hija de Alejandro? Sí, no lo tome a mal, pero nunca pensé que la única persona que me iba a ayudar en estos momentos fuera usted. Se lo agradezco mucho. Estaba en pelota, Sofía. En pelota porque yo la vi y no me lo niegue. ¿Cómo quiere que esté tranquilo? ¿Y qué esperaba? Yo soy la modelo de esta empresa y vamos a lanzar a la nueva colección de vestidos de baño. ¿Dónde es la famosa convención? En San Andrés. Grave mujer. Solos. En San Andrés. Y con la complicidad de Nina. Ya que me haya averiguado en qué vuelo va, quiero que me consiga un puesto en el mismo avión. De ser posible al lado de ella. Música. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.